Exacto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la tier list de los ADC, ¿vale? De lo mejor a lo peor, respecto a mi opinión personal, el win rate de cada uno, el ban rate y el pick rate de los personajes, ¿vale? Pues ya no solo eso, sino también, pues, opinión personal. Os iré comentando el porqué de cada uno y demás. Deciros que, como siempre os digo en estas guías, no os fiéis del todo de esto, ¿vale? Evidentemente podéis pillaros, yo que sé, un Lucian ADC y reventar hortos, pero sí que este en el meta actual está bastante por debajo de otros muchos. Pero bueno, como siempre os digo, ¿vale? Hago coach privado. Para todos aquellos que os hayáis quedado estancados en un ELO o estáis bajo en divisiones o queréis mejorar en el LOL, pues podéis contactar conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi grupo de Discord y mi Instagram, por ejemplo, ¿vale? Que lo suelo mirar a diario. También deciros que tenéis un link de Twitch donde hago directo, juego con subs y hago sorteos de repes, ¿vale? Gratuitos. Puede participar todo el mundo, así que bueno, animados. Y pues nada, comencemos con el tema de Tierlist, ¿vale? Los personajes más rotos del meta actual ahora mismo son, por una parte, Bane. ¿Por qué? Pensad que Bane, además de correr un montón con el tema de la pasiva cuando va hacia un enemigo, y por el tema de que tiene muchísima movilidad por la Q, lo de la pirueta, y por la invisibilidad de la R, le da mucha, digamos que no a teamfight, le da mucha movilidad, es el counter de todo tanque, ¿vale? Y ya sabéis que estamos en el meta de los tanques, ¿vale? Los tanques están muy rotos, hay tanques que te cogen y te revientan, conseguir fugarán casi asesinos. ¿Qué pasa? Que Bane les hace counter a todos, ¿vale? Sobre todo por el tema del W, ¿no? Dependiendo de la vida máxima del enemigo, etcétera, y además por la build que se le pilla. Tenéis una guía de casi todos los personajes, ¿vale? O de la mayoría de ellos en mi canal, por si os interesa. La Bane, personaje muy rota, pero sí que es verdad que tiene unas mecánicas un poco complicadas. No es muy complicada, pero usarla bien. El tema del empuje de la A, el tema de la voltereta, cuando tienes que saber que te da demasiado bien con ella, porque si no la voltereta no la vuelves a tener, ¿vale? Porque tiene poco CD siempre y cuando des al enemigo, ¿no? O des algo. Por eso mismo Bane, bajo mi opinión, respecto a todos los ACs que os voy a comentar, es complicada, pero bueno, se le pilla rápido el truquillo. Luego Miss Fortune, ¿vale? Campeona muy simple, muy fácil de usar y muy rota. Utilizarla, darla full porque está muy easy. Y es un personaje con el que puedes cargar partidas perfectamente con una simple R. Lo bueno que tiene Miss Fortune, ¿vale? Se está jugando últimamente con Cometa Arcano. Por el tema del pokeo, ¿vale? Tiras una buena E, vas pokeando en early game, así en early game no sufres. Si haces sufrir al enemigo, tu farmás a distancia con alguna Q de rebote, ¡pum! Hostia que le das. Mete mucho crítico y encima luego la R. Tan simple te pones a disparar en un cono muy amplio. En medio de una teamfight, como te posiciones bien y lances una buena R, revientas, ¿vale? Por eso mismo Miss Fortune en meta actual está muy rota. O la aconsejo 100%. Luego Ace, es el típico personaje que es el más fácil, ¿vale? De todos los ACs del juego, Ace es la más fácil. Es un personaje, bueno, ralentiza, tiene la W, que es un arco de flechas, que quieras que no, el cono de flechas, pues es complicado no dar a nadie con él. Tiene muchísimo rango, son muchas flechas las que lanza. Luego la ulti es el stun y tal. ¿Qué es lo que pasa con Ace? A mí sinceramente no me gusta mucho y yo la bajaría a la S y no a la S más. No tiene un mal winrate, pero no me parece una EC muy acorde. No está mal, pero hasta que no es Midgame, Letgame, no le sacas partido. Y en ese Midgame, Letgame hay otros campeones mucho mejores, como bajo mi opinión, Jinx o incluso el propio Kog'Maw. Pero bueno, Jinx, otro personaje, ¿vale? Es un hipercarry, ya sabéis, los hipercarry son personajes que en Early no están mal, en Midgame están bien y en Letgame revientan. Le pasa a Vayne, Vayne es bastante más bestial, es más hardcore, porque en Early es una puta mierda, pero luego en Letgame es bestial. Jinx, incluso en Early, quieras que no, tiene bastante rango, tiene pokeo con W, se defiende un poco bien contra los ganquillos con la E y demás. Pero lo bueno de Jinx, ¿vale? Es que luego se hace una puta máquina de matar. Es una de... te van a enseñar a disparar como una loca. Tiene muchísimo rango, luego con los cohetes es que consigue un rango bestial y va, te aprovechas que flipas de ello. Además es muy fácil de utilizar. Lo único es, a lo mejor, la dificultad de cambiar el arma y estar un poco atento, ¿no? A qué arma tienes puesta. Pero vamos, por lo demás es bastante fácil. Bajo mi opinión, Driven, personaje muy roto, pero tienes que saber usar muy bien. Driven es, si no lo sabes usar muy bien, no lo uses, bajo mi opinión. Es un personaje que está muy bien, tienes que ir recogiendo hachas, puede ser muy predecible para el support enemigo y entonces te puede llegar a pokear o a joder o a stunear y meter CC. Pero es un personaje muy, muy, muy hardcore, ¿vale? Como se lleve en early game o alguna que otra kill, ya no lo paras. Tema de la adrenalina, corre un montón, golpea bastante, mete unos criticazos flipantes. Está bien, ¿vale? Pero sí que es verdad que en el meta actual yo prefiero casi cualquiera de estos tres antes que Driven, pero Driven está muy bien. Si os gusta Driven, darle a full porque está bastante roto. Jin, un personaje es un poco complicado porque es muy diferente a todos los demás a veces, no farmea igual. O sea, sí, por el tema de los básicos, son básicas de la hostia, pero bueno, tiene luego que recargar el arma, el cuarto básico, que es el potente. Tiene que recargarla y hay mucha gente que le falla mucho las hits con Jin. Es un poco putada, ¿vale? Pero bueno, eso es como siempre práctica. Luego está el tema de las flores, el tema de la W para stunear, el tema de la R. No es un personaje que no está nada mal, ¿vale? Es más, ves un Jin, te mete una hostia y a lo mejor te quita media vida. Es muy divertido. Pero sí que es verdad que en el meta actual, además, tiene mucho win rate, pero he visto últimamente muchos Jin que no lo hacen del todo bien en línea. No sé si es porque he tenido últimamente una racha de mierda con los Jin que, tanto de mi equipo como del equipo enemigo, ¿eh? Que veo que no hacen nada. Pero vamos, es un personaje bastante potente. Esa mira, potentísima, ¿vale? Muchísima movilidad, muchísimo daño, mucho robo de vida, mucho crítico. Es la hostia, ¿vale? Puedes jugar agresiva incluso en early game. Mucha gente me dice, es que esa mira no es de early game, es puta mierda. Hay muchos campeones que son peores en early game, bajo mi opinión. Pero que es lo bueno que tienen el tema de la E, tienen por eso mucha movilidad. Y puede pokear bastante bien con el tema de la Q. Además, para farmear en líneas es bestial. A mí me parece muy buen champion. Luego, una buena R en una teamfight. Destrozas, pero destrozas. Twitch. Twitch, sinceramente, está entre la S más y la S. Vamos a dejarlo en la S más. Pero es un personaje que se hace invisible. Ha conseguido bastante win rate, por eso a mí me ha escalado un poquito. Y bueno, el tema de hacerse invisible, reaparecer, no está para nada mal. Sobre todo en teamfight, te posicionas. Y lo más importante con Twitch pasa como con Miss Fortune, ¿vale? Te tienes que posicionar, lanzar una buena R y reventar. Miss Fortune sí que es verdad que solo tiras la R y se pone a calinizar. Lanza unos conos ahí de pelotas y ya está. Pero en cambio, Twitch sí que es verdad que tienes que ir guiteando, ¿vale? Pero aquí es lo bueno, que das a todos los enemigos que estén en la misma línea. Entonces, llegas a hacer bastante daño. Luego activas una buena E, que es el detonador del veneno y se nota bastante. Pero bueno, Kog'Maw, personaje que está en early, es una puta mierda. En midgame no está mal. Y en lategame flipáis, ¿vale? De unas hostias acojonantes. Para mí es un hipercarry 100%, pero la puta de Kog'Maw es que Bain sí que es verdad. Que necesita un support muy bueno, que le proteja mucho, pero aunque no sea muy bueno su support, puede hacer algo. Kog'Maw, en cambio, si no tiene un support que le cuide muy bien, que le ponga oscudito, le cure, le proteja de continuo y tal, se queda muy vendido porque no tiene movilidad. Bain al menos tiene la Q, se hace un visero con la R. Pero es que el Kog'Maw ralentiza con la E. Ya está, no tiene ningún tipo ni de dash, ni de salto, ni de teletransporte, ni hostias. Así que necesitáis un buen support si queréis jugar con Kog'Maw, pero tiene mucho potenciar. Kaisa, personaje híbrido, no está del todo mal, ¿vale? Es divertido, en early game es un poco plof, luego ya se hace bastante más potente. Y bueno, es un personaje que ahora se lleva con lluvia y cuchillas y no está nada mal, ¿vale? Tiene bastante boost, más del que la gente cree. Uy, tenía aquí un bicho, creo. Coño. Real, ¿vale? Personaje con el que pokeas desde el early game. A mí es real, es un personaje que no sé por qué nunca me ha gustado. No por ello digo que no esté bien, no me ha gustado, ¿vale? Pero bueno, es el rubiales, no está nada mal, pokea bien. Tienes que ser jugar con él, con el tema de la E, es lo bueno que tiene un desliz, ¿vale? Tiene un saltito. Y ese salto le salva de muchas, muchas, muchas cosas. Sobre todo el brazo de Blitz lo puede buguear, por así decirlo, al igual que la QD3 y demás habilidades. Pueden salir del stone de Veigar, etcétera, ¿vale? Porque es un teletransporte, no es un desliz. Directamente desaparece y aparece. Está bastante bien, sinceramente, para jugar agresivo o para jugar defensivo. Es muy fácil escapar con él y es muy fácil jugar agresivo con él. Tristana, más de lo mismo, me parece un campeón. Estaba por aquí, más o menos, fuera de coñas, en plan... Pero para mí es un personaje de la hostia, ¿vale? Un boost bestial y es fácil de usar. Así ya lo comenté. Los demás campeones. No me voy a enfocar mucho en ellos. Quiere limpiar mucho rango, pero en el meta actual está muy plof. Tiene que jugar con un combo como Morgana o tal, si no, no renta casi. Swain sí que está bastante potente, pero Swain incluso yo lo veo más support. Veigar está bien, pero no es uno de los mejores campeones. Pero bueno, sí que es verdad que si no tenéis AP en el equipo, pues Veigar es una muy buena opción. Me ha tocado en bot como ADC y no tenemos AP. ¿Qué coño hago? Pues te pidas un AP, entonces pues pierde un Swain, que está muy roto. O un Veigar, que hace muy buena función de APC, por así decirlo, ¿vale? Porque está aquí a bastante y lo mismo le pasa a Seraphine. También es que Veigar tiene el stun este, el circulito ese, que eso está roto de cojones. Seraphine, una buena R, no a Team Fate y GG. Pero bueno, aún así pokea bastante y demás. Ziggs, pokeador nato, es complicado matarle, ¿vale? Porque luego tiene mucho escape. Y es eso, ¿vale? Es un tiro de habilidades de continuo. Si lo que quieres es pokear y necesitas un AP, Ziggs es lo mejorcito. Yasuo, vale. Yasuo sinceramente lo prefiero en otras líneas. Pero en el meta actual está bastante roto. Oye, en bot, si eres un buen Yasuo y tienes un buen support, puedes hacer bastante. Eso sí, en early game juega muy ofensivo, juega un poco pushy, juega con cabeza, vas farmeando y al final escalas bien. Y con arco de escudo te haces inmortal. Luego, personajes con Aphelios me parece un campeón de la hostia, pero nadie lo sabe usar y tiene un Winray de mierda. Yo creo que Aphelios está bastante mejor de lo que se opina. Por eso lo he puesto a la B. Porque estaba más o menos por la D, por así decirlo, en cuanto a Winray, está bastante jodido el pobre. Pero me parece muy buen campeón, pero eso sí, tienes que salir a usar muy bien. Yo creo que la gente no lo sabe usar por el tema del cambio de armas y tal. Es un poco complicadillo. Además, os dije antes que Driven era complicado. Para mí, a mí me parece mucho más complicado Aphelios. Senna, lo prefiero el support. Sivir es una DC que, a no ser que haga un rework, un cambio muy brusco, no creo que suba mucho. Chaya, la pobre está un poco en la mierda, siempre lo ha estado. Bueno, hace unos parches no estaba mal y tal, pero... Además, mola iría a jugar con Rakan, y Rakan tampoco está del todo bien, así que... Pero bueno, Chaya tiene su potencial, ¿eh? Chaya puede estar... Puedes perder una Chaya y reventar al que flipas. Axan, le veo más en el uno contra uno, en mid o incluso en top, ¿vale? Más que de ADC. Imerdinger, típico AP, ¿vale? Para jugar, bueno, defensivo, agresivo. Es muy cómodo, ¿vale? Imerdinger es un personaje muy cómodo, pero es AP. Y luego los demás, Lucian está a la mierda, Kalista igual, Varus igual, porque desde el nerf que le hicieron está a la mierda. Kench, que hay gente que lo juega en bot. Support vale, pero como bot normal, pues me hace raro. Pero ahí estaba, se juega. Tiene un... No se juega mucho, pero se juega. Y luego, pues bueno, Corki, que es más mid. Carthus, que para eso jungla. Mid a más es mierda y bot en peor. Para poca no está mal, pero nada. Queen es más top, pero vamos, Queen en meta actual está en la mierda. Y Yone, que es Kenchie en bot, no. Para, si quieres, algo troll en plan que armenezca la pena, pilla tallazo. Que eso, ahí sí, coño, eso sí puedes hacer maravillas en bot. Pero Yone, no mucho, ¿vale? Y bueno, hasta aquí la tier list de los ADC, ¿vale? Espero que os haya rentado. Evidentemente, al ser ADC, son menos campeones. Y he podido ir comentando uno a uno. Pero bueno, tenéis bastantes guías de la mayoría de campeones en mi canal, por si os interesa. Y pues nada, muchísimas gracias por verme. Se agradece el tema del apoyo con los likes, los comentarios. Compartid este vídeo también con aquellos ADCs. Quizá este vídeo le venga bastante bien a algún colega vuestro que juega ADC y demás. Sobre todo si sois Prime Aiden bot. Viene bien. Y como os dije al principio, hago Quds privado. Para aquellos que se han quedado estancados en uno y luego estén bajando divisiones, ¿vale? O quieran mejorar en el LoL, sin más. Cualquier línea, cualquier campeón. Me podéis contactar conmigo en la descripción. Tenéis mi grupo de WhatsApp, mi canal Discord y mi Instagram, por ejemplo. Lo miro a diario, así que. Luego tenéis mi link de Twitch, ¿vale? Hago sorteos mensuales, directos siempre que pudo. Y juego con subs y tal. Así que si os queréis apuntar, acepta todo el mundo. Y por nada más, un placer. Y hasta el siguiente.